En hebreo, un nombre no es sólo una etiqueta, es un destino. Cada nombre posee un valor numérico único, un código divino que revela la esencia del individuo. El idioma hebreo es extraordinario. Cada una de sus 22 letras, conocidas como el Aleph Bet, no es un simple carácter, sino una entidad viva, un componente fundamental de la creación. Estas letras son los ladrillos de la creación, utilizados por el Todopoderoso para dar forma al universo. Nuestro Adón y Salvador, Yahshua Hamashiach, enfatizó la profunda importancia de estas letras en las Escrituras, como en Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Descubre la riqueza del idioma hebreo y sus códigos divinos con la Torá Peshita, ahora disponible en Amazon Kimber. Observa cómo las letras cobran vida y revelan los secretos de la creación misma. ¡Gracias! ¡Gracias!